¡Hola gente de YouTube! Estamos aquí en un nuevo video y esta vez estamos en un arreglito del mando que me pasó justamente el otro día jugando con un amigo, Rhyton, y justamente estábamos jugando, él estaba en stream y se me jodió, se me empezó a apagar desde anteriores días, ya se me estaba apagando y todo eso. Perdón por el pelo todo hecho mierda, pero literalmente me acabo de salir de bañar y acá se van a dar a las 5, entonces tengo que subir este video antes y si no un poquito tarde, entonces vaya, pues se me complicó el tema del mando, tras unos golpes más descubrí que pues era más la pila, la apreté y todo eso, ya mostraré un poquito más a detalle todo esto, a lo mejor sin audio o con audio, pero el chiste es que yo lo apretaba y esto hacía que encendiera, pero vaya, quitaba el dedo, dejaba de apretarlo y ya no encendía, entonces era un falso de la pila y dejé de golpear el control porque vaya, claramente puedes dañar tu mando, tu control, si le pegas inconscientemente a lo estúpido. Entonces, justamente no era nada, 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 nada del otro mundo, simplemente cambié las carcasas porque una sin nada que suene mal, sin que, ¿sabes? Se doble sentidice esto, una ya no apretaba y estaba un poco floja, entonces probé las otras que justamente cuando metías la pila al mando, tronaba, ¿no? O sea, se enganchaba bien, entonces esta ya no lo hacía, simplemente lo desarme todo, lo cambié y listo, lo ajusté un poquito bien para que se quedara apretado, apretado, porque hacía falso también, lo apreté todo bien y listo, es todo el proceso que van a ver ahora, próximamente, tal vez si sí, repare la otra pila que muestro en el video, si es que a muchos les pasa eso y tienen más de una pila ahí guardada, pues les puede servir, ¿sabes? Si no tienen money, no tienen dinero y quieren jugar, yo que sé, tienen el gold y ya se les va a acabar y todo, y quieren aprovechar, obviamente, es muy, muy bueno, igual que aprendan siempre y cuando tengan el equipo y estén seguros de lo que están haciendo, así que yo les explicaré diminutamente, muy diminuta lo que hago. Como dije, nada más es un cambio de carcasas, pero yo estaba espantado porque hasta ese entonces no lo sabía, igual de uno que otro conseguí yo por ahí, así que si me quieren ver, muchas gracias, si te viste el contenido, comenten la cabellita si quieren más de estas idiotas que me pasan y nos vemos en el siguiente video, ya son borrotitas, las dejo con el video. Actualmente, como ya se vio, la pila había sido rompida, justamente esta, y justamente a la carcacha se le puede empujar hacia delante. Esto aplicaba que la empujara al momento de estar conectada a la mano y que se sintiera el manejo. Esta de acá es la pila que teníamos en esta otra. Y justamente, al parecer, esta es la pila que estaba aquí. Pero, esta, por alguna razón que yo no sé, no jaló o no jalaba ella. Muy bien, bueno, sí, en parte sí, aquí estas madres, a esta pila le cayó agua o le llegaron a echar. A ver si enfocan. Ahí se ve, ¿no? Y, pues, mis familiares, como no era su, algo de ellos, les importó más 3 kilos de verga. Entonces, vamos a hacer esto, vamos a cambiar esto para acá, que es la quemadita. Eso no sé si, si al final afecte, dañe. Hay un truco para ver si las pilas sirven. No quiero hacer tan alto porque, porque, este, obviamente está conectado y no tengo nada para hacer esto, pero es. Si no rebota, aún sirve. Pero, obviamente, es un lugar no tan alto, entonces tendría que, no sé, pienso si cualquier altura queda o no. Aquí están los tornillitos. La mesa sucia, es lugar de trabajo. Y entonces, vamos a ver. No tenía martillo, este... No tengo, ¿cómo se llama? Desarmador. Y mira, de hecho, jodí este. Este pequeñito. Me enfoca. Ahí se ve un poco, ¿no? Ni siquiera se le ve la cruz, amigo. Mira, se tendrían que ver... Tanto así. Con su crucecita. Este más o menos se ve. Pero mira. Lo cambiaremos. Les avisaremos si va bien, si queda, si no exploto, si muero en el intento. Aquí están las chapitas estas, que son las normales del otro. Lo que pasa es que la carcasa tienes que apretarla un poco para que agarrara. Entonces, ahí el problema. Veremos qué pasa. Mira. Aquí llevamos un poquito más. Ahí se ve el tornillito. Se ve la cruz de SSD. Y ya lo pusimos, lo ensamblamos según, según. Y nada más falta atornillarlo. Posteriormente, se pone esta tapita. Que va así. Que decidí cambiarlo aquí porque esta tiene clavos. Para que como que apriete más. Y ya la probé posteriormente en el mando. Y si aprieta, esto se puede doblar a sentido. Pero no, así aprieta. Y está muy buena. Entonces, aquí van otros dos clavitos. Uno de ellos, el que jode. Pero, vamos a ver qué pasa. Y ya la probé. Y ya la probé. Y ya la probé. Seguimos. Sí, bueno, nada más y nada menos que con el mando. No trae gomita aquí. Pero tampoco es nada del otro mundo. Aquí, pues, sí. Y, bueno. Primero que nada, vamos a limpiar el mando. Para que esté mejor. Aquí es de donde viene. Y se pone, pues, vaya la pila. Esto igual. A lo mejor ahorita podemos joder un poco. Está nivelado. Y justamente tenemos la pila. Acá que podemos igual hacer una prueba, yo creo. Del por qué. Del por qué. Parte 3. Mando. Pilas. Cargador. Conector. También, dato curioso. Si es que no sabes el por qué. Este es para ver si sirve la pila. Esta es la que ya hicimos. Y ya le metimos los clavitos. Ahí se ve. Y esto al parecer ya está bien. No cuelga nada. Y tendría, tendría que quedar bien. Pero esto lo traje aquí. Porque esta madre es para la corriente. No es una batería portátil. Pero por qué no se conecta a la luz. Porque si lo conectas a la luz puede quemar la batería. Y pues eso jode, ¿sabes? Por eso en el Xbox siempre trae unas partes atrás para que conectes el cable. Y del cable ya lo puedes conectar a tu pila o control. En caso de que tu pila se recargue a través del control. Entonces, bueno. Dato curioso por ahí. Lo conecto. Y enseño. Prueba 1. Más bien es la prueba 3. Y hasta se me cayó una vez. Vendemos. Y ahora. La hora de la verdad. La hora de si vivimos o morimos. Esto sigue siendo el día 1. Más bien el día después de la muerte. Somos unos putos genios. Somos unos putos genios. Somos unos putos genios. Aquí tenemos la otra. Y veremos, veremos más adelante, más adelante. Cómo arreglar tu pila. Ahora, ¿sabes? Últimamente esto es con mucho cuidado. Y siempre, si tienes más, eres mayor de edad. Por si no se sabe, yo soy mayor de edad. Y por ejemplo. Esta herramienta es una herramienta que yo supe usar. Porque yo estudié electricidad. Entonces, sé un poco de esto. No sé el tema de los dispositivos estos. Pero, sí que les sé un poco. Entonces, esto es muy cuidadoso. Estas tijeras, como se ven, oxidadas. Aquí se ven, mira. Oxidado. Ahí. Esto no tiene filo, ¿sabes? Yo puedo hacer así. Y no. Entonces, tienes que tener mucho cuidado. Si es que lo quieres intentar siempre. Esto es más. Porque yo mi herramienta la perdí justamente cuando yo estudié. Lo de electricidad. Nunca se me devolvió. Pero, aquí podemos ver que el mando prende. Cuando el mando no prendía. Literalmente lo arreglamos a full. Lo hicimos bien. Y aquí ya prendió. Ya prendió. Y creo que se me acaba de prender el Xbox. Que la tengo en el cuarto. Tenemos nuevamente mando. Tenemos todo. Simplemente, pues hay que cuidar las cosas. Y hay que aprender que a veces los golpes sí solucionan las cosas. Pero, solucionan a cambio de qué. ¿Sabes? Puedes joder. O sea, en este caso. Lo que se jode. Y voy a mover esto. Mira. Antes, con solamente hacer este movimiento. Se apagaba el mando. ¿Ves? Ahorita se apaga. Porque está lejos del Xbox. Que está vinculado a él. Entonces, se apagaba. ¿Sabes? Se apagaba, se apagaba. Se apagaba. Se apagaba. Y ahí. Tampoco era algo tan difícil. No es como que le hayamos arreglado esto. Simplemente cambiamos carcasa. Y ya. Pero, bueno. Estuvo chidito, ¿no? Porque al menos me gustó. Y, como les dije. Lo pondremos a prueba un poco de mañana. Y si no, nada más. Lo enseñaremos. Pues ya, obviamente, lo sabrán en los siguientes videos. Porque se viene nueva temporada. Se viene todo. Y se viene todo recargado. No, nada más.